Al enfrentar una recesión grave, el presidente Obama tomó acción inmediata para ayudar en la recuperación de nuestra economía. Aún nos falta mucho por hacer, pero te sorprenderás al enterarte de lo que hemos logrado. 23 meses continuos de crecimiento de empleos. 3.7 millones de trabajos creados. Ayúdanos a correr la voz.